Y con una chocolatada, la Policía de Tránsito de Arauca ayudó a las familias damnificadas por el invierno. Continuarán en otros barrios de la capital araucana. La Policía de Tránsito y Transporte del municipio de Arauca realizó una chocolatada para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca. El día de hoy quisimos realizar una pequeña actividad para darles un desayuno de un pan, un chocolate y esporádicamente estaremos dando unas ayudas a los damnificados de las invasiones que se encuentran aledañas acá al Caicaño Jesús, al barrio Costa Hermosa para así aportar un poquito en grano a la comunidad. La Policía de Tránsito de Arauca continuará con esas campañas para las familias que están afectadas por la ola invernal. Vamos a seguir realizando estas pequeñas actividades, yo creo que en horas de la tarde estaremos llegando a estos puntos a ofrecer otras actividades, ya que se encuentran demasiado inundados, entonces vamos a seguir prestando el acompañamiento y el apoyo por parte de la Policía de Tránsito a todas estas personas que se encuentran damnificadas. Según el encargado de la Policía de Tránsito en Arauca, la comunidad ha recibido con satisfacción estos desayunos. La comunidad está recibiendo esta ayuda muy bien, satisfactoriamente, ya que pues así mismo los comerciantes se les pide la colaboración y ellos aportan su granito de arena para estas personas que se encuentran damnificadas acá en la capital araucana. Los uniformados continuarán con esa campaña en los otros barrios que están afectados por el invierno. Gracias.